Y decirles también a la sociedad, particularmente a los padres, madres de familia, compartirles una buena noticia, que Durango se encuentra libre de hepatitis aguda, grave de origen desconocido. Como ustedes saben, hace días se presentó un caso en nuestro estado de una niña que había la inquietud y que podría ser un caso de esta naturaleza, decirles que el INDRE nos ha notificado ya oficialmente que este caso es negativo y la niña ya se encuentra en su casa con una recuperación favorable y afortunadamente no tiene nada que ver con el tema de hepatitis aguda grave.